La Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar brinda servicios de educación media superior a través del modelo de bachillerato tecnológico con formación laboral en alguna de las 49 carreras técnicas. Los servicios se dirigen de manera prioritaria a las zonas rurales, sin excluir algunas áreas urbanas, logrando tener presencia en las 32 entidades federativas a través de sus 635 unidades educativas. La Nueva Escuela Mexicana y el nuevo marco curricular común ofrecen a los más de 214,207 estudiantes inscritos una formación de calidad, sustentada en la pertinencia y relevancia de los planes y programas de estudio. Las prácticas asociadas a las carreras técnicas posibilitan movilizar los aprendizajes fundamentales ampliados y laborales, de forma multi- e interdisciplinaria. Ello coadyuva a la construcción de conocimientos, capacidades y habilidades para detonar la creatividad y productividad, formando ciudadanos que se asumen como agentes de transformación, conscientes de su papel social y su identidad nacional. Orgullosos de nuestra misión educativa, les damos la más cordial bienvenida para conocer algunos de los resultados del trabajo académico productivo y de investigación en la Muestra Académica Productiva Otoño 2023.